...a un abogado en Bolivia, acusado de torturar a sus clientes como un sádico, y todo para cobrar deudas y hacerles firmar documentos falsos. Vamos con Bernabé López. Adelante. A punta de patadas y puñetes, este abogado exigía a sus clientes que le pagaran el dinero que le debían. Ahora muchos lo llaman el abogado torturador. ¿A mí qué me importa? ¿A mí qué me importa? Yo de ese momento hasta solo me quedaba, mi diente perdido, y estoy prácticamente deshecho. Este mecánico denunció que el abogado torturador amenazó con destazarlo para que firmara por un préstamo de dinero que jamás recibió. Ahí me puso el cuchillo en la costilla y en el otro brazo, en la parte de la cabeza. Y el que ha subido, la cuarta persona, me ha hecho pasar el corriente. La investigación reveló que llevaba a sus víctimas a su propia oficina, convertida en una cámara de torturas. Allí, él y sus matones los molían a golpes exigiendo dinero. Porque es un abogado que tenía muchos otros colegas, articulaban para poder utilizar sus conocimientos en derecho y utilizarlos para fines ilícitos. El colegio de abogados se abrió de inmediato una investigación para sacar de sus filas al llamado abogado torturador. Se ha iniciado un proceso por conductas insegulares y se ha ordenado su detención preventiva. Nuevos videos de las torturas llevaron a las autoridades a trasladarlo a una cárcel de máxima seguridad. Mientras las investigaciones continúan. Desde Cochabamba, en Bolivia, Bernabé López, Telemundo. Viene, reveló que Heidi no era hija suya. Viene y me dice, fíjate que la negrita dicen que no es mi hija. Entonces vengo yo y le dije, tú estás loco.